La resaca del alto, era un pequeño rumbo, cuando el día despertaba, con la escueta corta se echó, los marcados y los tiempos, los tiempos, que jamás veo, la única que crecía los coñecitos de la banda, era la voz de la cabalera. Los humanos se quedó, los madres rían de la cabalera, poniendo la lucha con el alto. La resaca del alto, era un pequeño rumbo, cuando el día despertaba, con la escueta corta se echó, los marcados y los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos y balas, con el vino y el pan, era la banda a la cabalera. Que cuando sospechaban un dibujo mejor, que había ido a ver un arqueñón. Que cuando ya querían un favor y para casar, se veían a ganar el confort. Porque el oro de la calle no lo llevó, y se despejaron por un lado para dar, que los ojos acababan bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!